Jesús les bendiga, les saluda el hermano Joseph Beer, yo soy el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Chile y hoy quiero hablarles de un tema muy importante que es el Instituto Bíblico Apostólico de Chile y quiero recordar a todos los hermanos, los ministros, los pastores que desean capacitarse quieren prepararse para la obra del ministerio que ya están trabajando en la obra del Señor que se pueden escribir para este año, que las clases inician el lunes 6 de marzo de este año también tengo una información muy importante para aquellos que inician el nivel certificado que es el nivel inicial, vamos a estar añadiendo un programa más que quiere decir, estamos añadiendo días de clase para que aquellos hermanos que no han podido estudiar por los días que hemos ofrecido ya pueden hacerlo vamos a ofrecer el nivel certificado en el programa A que serán los días que ustedes conocen que ofrecemos el Instituto Bíblico el día lunes, martes y jueves también pueden inscribirse para el programa B que son los días lunes, miércoles y viernes entonces eso es muy importante para el programa certificado que conocen que hay otros días para que más hermanos pueden estudiar y prepararse para el ministerio también tengo otra información de este año en adelante estamos comenzando un programa intermedio en cuanto a nivel diplomado habrá dos niveles de diplomado el primero es el programa diplomado intermedio y el programa intermedio es la mitad de las clases y es para aquellos hermanos que quieren prepararse en su conocimiento de la palabra de Dios es una clase que puede estudiar los líderes de la iglesia local puede estudiar todos aquellos que quieren capacitarse más en el conocimiento de la palabra de Dios y todos serán bienvenidos cuando termina el nivel certificado a continuar el nivel diplomado intermedio estamos también incluyendo un nivel diplomado ministerial y que es la segunda parte que incluye las clases que son de índole ministerial que serán para aquellos que se están preparando para el ministerio pastoral aquellos ministros y también esposas de ministros que se están preparando para ir a la obra de Dios eso es el nivel diplomado ministerial y eso son las actualizaciones los avances que nosotros estamos teniendo en este año con el propósito de hacer que de directamente preparar aquellos ministros o aquellos que ya son pastores o esposas de pastores aquellos que tienen la carga y el deseo y la aprobación de sus pastores de entrar en el ministerio de poder tener ese programa que será para que ellos puedan entrar a la cosecha y ser instrumento de Dios para ganar almas aquí en el hermoso país de Chile así que esos son los programas eso son las noticias que les tenemos para este año sabemos que este año el Instituto Bíblico va a ser de gran bendición así que recuerde el 6 de marzo para inscribirse que Dios les bendiga ricamente y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!